Ahora tenemos en exclusiva las declaraciones del exnovio de Belinda del Dr. Ben Talley que nos revela por qué fue que decidieron poner fin o pausa a su relación después de llegar de un viaje a Dubái. Vamos a Los Ángeles con Jessica Maldonado que tiene todo en exclusiva. Jessica, cuéntanos, ¿qué te dijo? Así es, Mari. Definitivamente el Dr. Ben Talley está cansado de andar en chismes y que la prensa lo esté acosando. Aquí la segunda parte de mi conversación en exclusiva con este famoso cirujano de Beverly Hills. Dijeron que yo era un loco hackeando su account. El Dr. Ben Talley sale a defender su nombre y reputación, pero escuchen qué dijo Belinda. Belinda dijo simplemente que estaba asustada, no sabía qué hacer. Lo que sí llama la atención de todos es que en el aeropuerto dijo que venía de Colombia cuando venía de Dubái, después de haber hecho shopping. Y acompañada de hasta ese momento su novio al cual negó. Quiero mantener todo privado y eso a mí no me molesta porque yo también, a mí no me molesta que ella es famosa. Yo quiero vivir mi vida aquí trabajando desde 6 de la mañana hasta 9 de la noche y no quiero, no quiero estar con nadie famosa, pero todavía estaba enamorado con ella. La relación amorosa del Dr. Ben Talley y Belinda duró un año ocho meses y sin duda la supuesta acusación del equipo de Belinda de hackear la cuenta de la actriz y cantante terminó por fracturar su relación. Eso afectó la relación un poco y hay más detalles que no voy a contar, pero eso afectó la relación un poco porque todos los medios me estaban atacando y la verdad es que yo soy una persona muy sencilla. Por el momento ni Belinda ni su equipo han querido darnos declaraciones después de escuchar las palabras del Dr. Talley. Sin embargo, sabemos que la cantante está desconcertada tras ver sus declaraciones. No entiendo por qué los medios latinos me atacaron y ella estaba tan preocupada que no me ayudó. Yo no quiero estar en esta vida, yo no soy famoso, no quiero ser famoso, yo quiero vivir una vida sencilla. Mari, como dice, quiere vivir una vida sencilla y piensa pues rehacer su vida y buscar el amor en otro lado. Estas son las imágenes de Mirna Celaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal. ¡Suscríbete al canal!